La noche de ayer se dio a conocer ya por parte de la Sala Superior el proyecto de sentencia sobre la elección de Tamaulipas. El proyecto claramente confirma la validez de la elección de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas. Y se desestima toda esta campaña que montaron los del PAN. Una campaña sin precedentes de noticias falsas, de supuestas filtraciones, de alteración de documentos para tratar de construir el argumento de que el crimen organizado financió la campaña de Américo Villarreal. El tribunal desestima todos estos argumentos porque evidentemente no hay ninguna prueba de ello. Y todo lo ha fabricado el gobierno de cabeza de vaca con algunos cómplices y financiando estas noticias falsas a través de las redes y muchos medios de comunicación. Y tenemos el dictamen publicado que valida la elección. Coincidimos en ese dictamen. Y quiero decirle a todos los integrantes del tribunal electoral que por parte de Morena les damos toda la confianza. Les damos el beneficio de la duda de que van a actuar conforme a derecho. Que van a respetar la voluntad del pueblo de Tamaulipas que claramente se manifestó por un cambio. Gracias por ver el video.